Música Pero que podemos hacer, la necesidad nos obliga Nuestros hijos nos piden comida, se levantan, nos piden de comer No robamos, trabajamos para salir adelante Música De la nada ha ingresado un grupo enorme de fiscalización Corriendo como delincuentes Corriendo y sacando toda la fruta posible que hayan encontrado a la vista Sea lo que sea, no es forma de tratar a nadie Acá nosotros no somos delincuentes, somos comerciantes Llegaron como le digo, de una manera de matones Le han pegado acá a los señores Pero le han pegado como si fuera un delincuente al señor Y ellos dicen que han entrado pacíficamente Pero es mentira Música Es la zona donde están estos delincuentes Que se camuflan bajo la fachada De decir que son ambulantes Pero realmente son estas majas que tienen que cobrar los cupos Obviamente pues también quieren manchar la imagen de la municipalidad Lo cual entendemos pues evidentemente pues hay interés Música 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 Música